hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver y analizar varias cositas chicos que me quedaron ahí sueltitas por analizar que son algunas cajas y sobre todo también una un arma de laboratorio vamos a ver y analizar también todos sus niveles y demás que están muy pronto a salir así que vamos a ver así un poquito un vídeo un poco rándonos y un poco de varias cositas de próximas lucas de cajitas y hay algunas skin sueltas que no se vienen que van a llegar pero ya se pueden imaginar que pueden ser o cajitas pequeñas que salgan salgan en la tienda o trajes con descuento que seguramente uno que otro hay acá que vamos a tener ahí así que nada chicos que le parece si vamos comenzando comenzamos chicos con estas skins de acá que las muestro por si llegan a salir en el juego y aunque lo dudo porque son de battleground mobile la versión india de pub pero igual los muestro por si salen en una versión para pub de acá como él tiene un logo atrás que dice obviamente battleground mobile india así que nada así que es que se lleva tal vez el gorrito tal vez la mp o sobre todo el uazeta que está bastante bien la mp se ve linda iguales pero es súper básicas chicos que solamente salen en una caja o algo así especial de allá a lo mejor acá llega pero con el logo de pub móvil atrás no se puede pasar así que nada de igual manera las muestro para que no queden así inconclusas o cuando lleguen muchos se sorprenden digo y esto de que de dónde salió así que nada simplemente por esa razón la enseño acá el uazeta se ve bastante bien es el uazeta de los nuevitos y bueno luego tenemos acá algunas esquinas chicos que yo creo que estas de acá pueden llegar a ser skin con descuento así que tengan mucho en cuenta eso la esquina bastante bonita está sobre todo está muy muy buena la anterior me gustaba el gorrito con los cuernos así que bueno pueden ser skins que tengamos con descuento en el juego continuando con otras cositas chicos acá tenemos algunas skins un poco así a la vez y demás no sé por qué meten tantas skins así ella también puede llegar a ser skin de battleground móvil pero bueno luego este trajecito está bastante bien este que está acá que creo que ya salió como 15 veces en el juego luego tenemos la cabeza de dinosaurio con el traje está bastante bueno ahí lo vemos me gusta luego el pelito ese con un medio furro y tremendo furro el traje si no está bueno encima ojo no lo había visto bien está bastante bien el otro traje más otro traje furro este creo que ya lo ha visto luego un traje verde súper raro no sé qué onda como para efectos especiales parece pero bueno ahí está el traje no hace bastante que realmente decidimos o no luego tenemos otro trajecito más acá que está bastante bien me gusta este que saca no me gusta mucho ahí estaba completo luego tenemos este traje así estilo no sé medieval el pase del año el pedo de traje luego este que ya lo habíamos visto que tenía un par de motes ahí traje que ya vimos chicos pero bueno simplemente los dejo ahí lo extra está muy bueno lástima no tiene movimiento de estos trajes y movimientos son muy feos luego este que saca ojo el pelito me gusta bastante ojo pero este que está acá más o menos no sé de 15 un poco random seguramente esto sean algunas look y crédito algo así este traje ya sabemos que va a ser el del bonus por chase que ya habrá salido porque ya salió la nueva temporada chicos lo justo y traje está muy bueno y tiene movimiento ojo con este traje encima mítico me encanta ese traje con la máscara esa de hierro luego tenemos acá un traje de bueno de la challenge y demás estos trajecitos ya saben cómo se consiguen luego tenemos este que saca me gusta el pelito y mucho pelito con orejitas de un traje de pirata más o menos bastante x este me gustó pero me gustó la máscara nada más el traje ya lo tenemos si ustedes jugaron hace un par de temporadas lo dieron gratis un traje color negro luego el traje de acá de dinosaurio el traje cactus este no lo habíamos visto chicos el de dinosaurios y acá un traje bueno te traje más árabe un traje hindú o algo de eso no me gustan para nada atrás que realmente no sé por qué los meten acá tenemos otro más con la misma temática este a ver este no esté también son reales son feísimos los trajes literal chicos son feísimos como que acá de argentina meten el traje de un gaucho no sé mucho no me llama la atención la verdad pero bueno este traje si ya lo habíamos visto ya había dicho que no me gusta que sea tan duro luego tenemos este que está acá que se la máscara está zafable el traje un poco a ver qué más hay este traje me gustó también la máscara el traje en sí está bueno pero no tiene movimiento entonces queda muy feo chicos pero la máscara está buena este traje también me parece que va a ser de con descuento chicos este me gusta el pelo así que ojito ese museo de obtenerlo traje otra vez otro traje más así otro traje de la cruz challenge y bueno pasando a otra cosita chicos acá tenemos algunas lucky spin chicos ojito con eso tenemos acá un trajecito estilo cartas creo que es algo si no como parece el de las cartas está más o menos no está muy bueno no está muy feo no sé la verdad mucho este tipo de temáticas no me llama la atención para nada pero bueno ahí está chicos y va a salir dentro de un tiempito tenemos ahí otras esquinas no sé si corresponderán a esta misma caja echamos el sombrero ese que va a conjunto con el traje que está ahí al lado que es un vestido con este que vamos a ver ahora que está bueno me gusta o menos tiene movimiento solo lo hace muy bien o sea lo hace bastante bueno el traje pero bueno más o menos tampoco es la gran cosa chicos recuerden esto van a ser el lucky great seguramente así que poquito con eso luego tenemos ahí otros trajes que creo que uno el de arriba ya lo vimos creo que era el de conejito luego tenemos este de acá esta máscara ahí la vemos bastante bien y el traje está bueno traje femenino es ojo es traje femenino está muy bueno en el mundo como brilla un dorado con ese color así como se llama eso no sé color rojo no es rojo como un bordo pero tampoco creo que se llama bordo seco está muy muy bueno este traje chicos me gustó muchísimo el traje al lado ya lo vimos desde el traje de conejito que tiene movimiento que va con la máscara de con la máscara está dorada pero la máscara no está acá el traje también está muy bueno chicos así que era esta sequin chicos me gustaron bastante así que bueno simplemente habrá que esperar quizás pasamos a la siguiente look y cree chicos y acá tenemos está de acá que va a contar con este traje y esa máscara y más o menos este que lo vimos no estoy muy seguro pero de igual manera bueno lo muestro no pasa nada traje con el movimiento traje mítico bastante como que está muy nuevo pero tampoco tan bueno y otra vez chicos color violeta pum hoy sacate ese color de el juego por favor casco chicos acá tenemos el casco bastante bonito nivel 1 nivel 2 nivel 3 la mochila está así la habíamos visto me encantó esta mochila y la vemos ahí están sus tres niveles chicos m 16 más o menos no es tan buenas y después bueno granada media chota y un llaverito de mierda literalmente pasamos a los chicos a la mk 14 de laboratorio que es esta que está acá en su nivel básico es muy bonita y en su nivel máximo obviamente mucho más es de look y cree chicos no esperen gran cosa no tiene tantos efectos porque como digo es de look y cree y va a contar con esta máscara que vemos acá con una molotov y un paracaídas el traje me gusta esa tira que le cuelga por atrás debería tener movimiento pug móvil deja de ser tan ratón con el tema de movimiento deja de poner de manera premium el movimiento en los trajes porque en otros juegos chicos cualquier quien tiene movimiento y menos acá luego tenemos estas fines que están bastante que realmente no me gusta ninguna prácticamente el traje si está bueno y la skin de la mk pero lo demás pura basura nivel básico chicos de esta mk 14 ahí la estamos viendo se llama gilded galaxy efecto de eliminación bastante bonito me gusta bastante bueno el efecto y lo estamos viendo chicos salen como las estrellitas y demás bueno hace referencia al nombre luego tenemos su forma avanzada que está un poquito mejor se ve bastante bien realmente es bonita estás físico si no tienen skin de mk 14 de laboratorio esta es una muy buena opción luego tenemos mensaje de eliminación que también está bastante bien no es tan básico como los demás o tiene algo que lo hace un poquito mejor y por último chicos su forma final que ahí tiene mucho más colores mucho más detalles y la verdad me gusta bastante esta esquina así que nada chicos es una muy buena opción esta también recuerden que de estas cajas chicos pueden sacar muchas mejoras siempre y cuando gasten hay un buen dineral pero pueden obtener la skin salen más fácil que en ruletas y si les sale de un nuevo la skin obtienen algunas mejoras así que nada chicos dejen los comentarios que opinan de todo esto nuevo que va a llegar y nada chicos yo los leo en los comentarios y me despido nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye y